Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en la grabación en vivo de la inauguración de nuestra radio La Voz de los Refugiados, que fue grabada el día 26 de febrero del 2021. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias a todos los presentes hoy, aquí en la inauguración de nuestra radio La Voz de los Refugiados. A nosotros, yo hablo en nombre de mí y de Lucas, nosotros gustaría agradecer principalmente a las personas voluntarias, a los voluntarios de la radio. Muchas gracias por su participación en nuestro proyecto, que no existiría sin la presencia de ustedes. Esta es la primera vez que estamos haciendo una grabación en vivo. Quien está en la técnica es Eduardo. Ustedes han escuchado a Eduardo hace algunos minutos. Hola Eduardo, ¿puedes dar un hola a todos los que están aquí en el comedor? Hola, buenos días a todos. Yo estoy muy feliz y yo agradezco bastante la presencia de todos ahora. Y vamos hacer un programa muy especial para todos. Y como Camila ha dicho, es una cosa nueva para nosotros también. Entonces, buen día a todo mundo que está aquí presente hoy, principalmente a las instituciones que están aquí con nosotros. Espero que sea de buen grado a todo mundo. Gracias, ¿ví? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Camila. Todos sejam muy bienvenidos. Hoy vamos hablar un poco sobre la importancia de combatir rumores. Ustedes van a conocer un poco del trabajo maravilloso hecho por el radio de la radio. Y van a poder conocer un poco más este proyecto. Espero que ustedes aproveiten este momento. Sejam más una vez todos muy bienvenidos. Y gracias por su presencia. Ahora, como la radio se llama La Voz de los Refugiados, listo de nuestra voz, ¿no? Voy a llamar aquí Calius Caparra, comunicadora social y voluntaria del proyecto La Voz de los Refugiados. Hola, buenos días a todos, amigas y amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Para mí es un placer estar representando a mi queridísimo grupo de la radio, La Voz de los Refugiados. Muchas gracias por estar aquí, por formar parte de este gran equipo junto conmigo. Hoy estaremos conversando con nuestro amigo Lucas Ferreira, quien nos va a contar un poco acerca de la concepción del proyecto de la radio. Lucas, bienvenido y gracias por estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias, Calius Caparra. Bueno, entonces, para entender un poco cómo se empezó el proyecto. Este es un proyecto de innovación que fue hecho por el Innovation Unit, que es nuestros colegas de innovación de ACNUR que están en Copenhagen. Y bueno, ¿qué era el desafío? El desafío era buscar una solución que es manejada por la comunidad de combate a rumores. Este era el desafío que teníamos. Y así pensamos en hacer una radio comunitaria, pero no solamente una radio comunitaria que ya vemos en otros sitios, en otros países, en otros lugares. Esta radio es una radio que tiene un carácter muy particular, tiene un carácter también digital. Bueno, entonces pensamos en hacer una radio comunitaria haciendo programas en formato de podcasts, que son los trabajos que nuestro grupo de radio está haciendo. Pero para entender los rumores y qué deberíamos combatir con esta radio, empezamos todo el proyecto con una encuesta, una consulta a la comunidad para entender cuáles son los rumores, cuáles son las dudas, cuáles son los temas de interés de la comunidad. El abrigo Rondón 1, Rondón 1, Rondón 2, Rondón 3 y el abrigo Pricumá, que es un nuevo abrigo y también tiene sus particularidades. Bueno, al final de esta encuesta identificamos temas como documentación, que tenía muchas dudas, el tema de la frontera, el tema de acceso a los servicios de salud en Brasil, y también cómo buscar trabajo, los rumores que tenían, por ejemplo, que un solicitante de refugio tiene más dificultad de buscar trabajo que un residente, que es un rumor. Y identificamos aquí juntos y respondimos a estos rumores. Y bueno, después de identificar esto, compramos los equipos de sonido que están viendo aquí. Aquí tenemos las cornetas de sonido que ahora están ya listas en los abrigos Rondón 1, 2 y 3, y vamos a empezar muy pronto en Pricumá. Después de todo eso, el grupo de radio llega con una capacitación para aprender a manejar el radio, aprender un poco sobre teatro, y van a hablar de eso muy pronto con Camila. Y así empezamos el proyecto, que también va a estar disponible todos los contenidos de radio en una cuenta de WhatsApp. Entonces, para facilitar la promoción de los programas de podcast, van a poder también utilizar este WhatsApp. Esto fue una realización que fue apoyada por el gobierno de Luxemburgo. Entonces, mis gracias a ellos también por nos proporcionar innovación en la comunidad de los abrigos aquí en Rondón. Este fue como el inicio de todo. Gracias, Luca, por tu trabajo. Para ti, ¿cuál es la importancia de recibir información verdadera en estos tiempos de pandemia? Sí, sobre todo en este tiempo de pandemia. Es muy importante acceder a la verdad. Todos nosotros necesitamos la verdad. En este tiempo de pandemia, no conocer la verdad puede ser muy peligroso. Debemos tener atención a la ciencia, debemos escuchar a los médicos, debemos escuchar a las personas de la salud, sobre todo en este tiempo de pandemia. El acceso a la verdad ya era un tema muy importante antes de la pandemia, para elecciones, para cualquier tema, para cualquier cosa. Y nosotros hoy, con todas las informaciones que recibimos, es algo increíble la cantidad de información que recibimos solamente de tener un móvil. Y bueno, tenemos que saber manejar las informaciones que recibimos. Debemos también ser muy conscientes para compartir las informaciones que recibimos. Este proyecto es para eso. Este proyecto es educativo. El grupo de radio ya tiene esta conciencia y está muy involucrado para también educar a la comunidad. Queremos saber cuál es tu opinión acerca de los temas que empezaremos a tratar en la radio. Bueno, yo creo que los temas que identificamos son muy importantes para la comunidad. Porque queremos solucionar y traer la información de las dudas que ustedes tienen. Entonces, para eso es muy importante saber la importancia del grupo de radio para toda la comunidad. Para los venezolanos que están aquí en los abrigos, las ocupaciones o mismo viviendo de alquiler. Porque ellos también pueden recibir esta información de una forma muy sencilla, por WhatsApp. Es muy sencilla. Entonces, estos temas son de interés de todos ustedes. Y ustedes son muy importantes para la comunidad. Entonces, mil gracias a todo el grupo de radio por hacer este trabajo de forma voluntaria. Y ayudando a ustedes, a tus compañeros. Esperemos que aquí, Camila, yo, Akinur, Absi, Eduardo, podamos dar las herramientas para que ustedes sean los vectores de desarrollo de las comunidades. Muchas gracias al grupo de radio. Bueno, nuestro grupo de radio también te quiere dar las gracias, Lucas, a Akinur, por este proyecto y por permitirnos formar parte de ello. De verdad, muchas gracias también a ustedes. Ahora invito a Camila para hablar un poco con Caliuska acerca de tu experiencia con la formación que hicimos. Gracias, Camila. Bueno, Camila, la verdad es que gracias nuevamente. Estoy muy feliz, creo que al igual que mis compañeros también, porque venimos de momentos difíciles. Y que ustedes nos den la oportunidad de hacer cosas nuevas, de integrarnos, de salir de ese pensamiento que tenemos de allá y estar aquí compartiendo, haciendo cosas nuevas. Creo que es importante para nosotros. Nos llena de mucha alegría. Y estar aquí, bueno, gracias a todos los que vinieron. Y me agradecida, de verdad agradecida, por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Caliuska. Yo voy a invitar ahora al artista de nuestra radio, Erasmo Rangel, que nos va a contar un poquito también de cómo ha sido el proceso de creación de la radio. Hola, Erasmo, ¿cómo estás, mi amigo? Bien, gracias a Dios. Primero que todo, buenos días a todas las personas presentes y feliz y contento de estar aquí. Mi amigo, queremos saber un poquito, porque usted se ha involucrado en la comunicación, algo que nunca había hecho antes, como reportaje, creación de radio. Cuéntame un poquito, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado dentro de ti? ¿Qué pensaste? Bueno, yo creo que este proyecto es para mí. Bueno, primero que todo, desde que tengo 15 años siempre me llamó la atención la comunicación social. En Venezuela no se me dio la oportunidad y gracias a Dios, por eso es que uno tiene que tener mucha fe, porque me brindaron la oportunidad, usted, Eduardo, y estoy aprovechándolo y dando el 100%. Quizás no me desenvuelvo en todas las ramas, pero estoy aprendiendo de todo lo que usted nos ha enseñado, gracias a Dios. Hablando un poco del aprendizaje para participar del grupo de radio, ustedes han pasado por una capacitación, ¿no es verdad? Sí. ¿Puedes contar un poquito a la comunidad cómo ha sido este proceso de formación? Bueno, duramos una semana en ese curso, una capacitación que aprendimos sobre el podcast, sobre radionovelas, las dramatizaciones, como están comentando sobre el teatro, y fue muy bonito esa experiencia y espero seguir aprendiendo más. ¿Cuáles son tus expectativas ahora que estreamos? ¿Qué quieres un poco de nuestra radio? Seguir aprendiendo más, cada día, cada día se aprende algo nuevo, y gracias a ustedes aprendí bastante. Y nosotros aprendemos con ustedes. Ahora Eduardo va a poner aquí para escucharnos un poquito de, no es un programa completo, son partes de muchos programas que ellos han creado, solo para que escuchemos un poco de lo que es la radio, la voz de los refugiados. Después, para escuchar los programas completos, dejamos un poquito de misterio ahí, para que ustedes estén escuchando en los momentos de almuerzo y cena aquí en Rondón 3, y también en sus WhatsApps y en el sitio web de ACNUR. La voz de los refugiados, tu radio, directo a tus sentidos. Yo recibí un email que me decía que si hacía click ahí ganaría un... Recibo un enlace de una página que ni siquiera conozco diciendo que... Mi amiga me dijo que recibió un mensaje de WhatsApp sobre un post de Facebook que decía que... No caemos en rumores. Hola Daybelli, si quienes nos escuchan, es un placer estar con ustedes. Hola amigos y queridos oyentes de la radio La Voz de los Refugiados. Hola Erasmo, y un saludo a todas las personas que escuchan La Voz de los Refugiados. Hola amigos de los abrigos temporales de Boavista y estimados radio oyentes. Mi nombre es Kennedy Rodríguez y estamos en las grabaciones del programa No Caemos en Rumores. Me han enviado un mensaje de WhatsApp con algo raro. Me decían allí que los que tienen el protocolo de refugio en Brasil o el estatus de refugiado... Tenían menos posibilidad de encontrar empleo en este país. Esto no me parece algo real. Realmente es algo que necesitamos verificar. Tengo una conocida que se llama Yossi. Ella me dijo que ha hecho una búsqueda sobre el tema y nos puede confirmar si la información es creíble. Hola Yossi. Hola Marijose, cuéntame. Te llamo porque tengo dudas sobre la diferencia entre el protocolo de refugio y el protocolo de residencia. Yo sé que has investigado el tema. ¿Puedes contarme lo que sabes? Claro Marijose. Las informaciones que te cuento son todas creadas por la Agencia de la ONU para Refugiados, el AVE. El protocolo de refugiados es una solicitación para que el país reconozca a una persona como refugiada. Los refugiados son seres humanos que están fuera de su país de origen debido a temores bien fundados de persecución. También pueden ser considerados refugiados personas que salen de su país donde hay violaciones graves y generalizadas de derechos humanos y conflictos armados. Por otro lado, los inmigrantes viven un desplazamiento voluntario en búsqueda de mejores condiciones de vida. Pueden regresar a su país de origen sin riesgo, no cuentan con protección internacional especificada y dependen de las leyes y procesos internos de cada país. En Brasil, ambos grupos tienen derecho a la educación, la salud y el trabajo. Sin embargo, solo los refugiados tienen garantía de documentos de viaje, protección internacional contra la expulsión o extradicación y flexibilidad en la presentación de documentos del país de origen para la integración local. O sea, para encontrar un empleo, las oportunidades son las mismas. Si eres refugiado o inmigrante, tienes que acceder a los mismos derechos laborales. Gracias, Josie. Pues vea, Mari Josie, la gente está compartiendo información sin saber si es verdadera. Bueno, queridos radio oyentes, vamos a una pequeña pausa con una música de dos minutos. Pronto regresamos. ¡Corta, corta! ¿Qué es eso de que se acabó la cuarentena? Nuestro futuro es optimista, pero todavía no ha terminado. Para prevenir el COVID-19, nunca se olvide de usar el tapabocas. Podemos ser portadores del virus y no darnos cuenta. Para estornudar, nunca use las manos. Intenta poner la nariz en el brazo. La transmisión ocurre por gotículas de saliva que muchas veces caen y no nos damos cuenta. En comunidad, podemos combatir la enfermedad. Ha sido un placer estar con ustedes en los últimos minutos. Este programa es parte del proyecto de Radio Comunitaria de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, y la Asociación Voluntario para el Servicio Internacional ABC Brasil. La coordinación y edición del programa han sido de Camila Ignacio, Eduardo Freddy y Lucas Ferreira. Volveremos pronto. Hola a todos. Muchas gracias más de una vez. Fue muy bueno escuchar este programa. Espero que todos tengan disfrutado también. ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno, trabajo de los chicos aquí, ¿no? Bueno, ahora quería mucho escuchar un poco el jefe de la oficina de ACNUR en Roraima, Oscar Piero Sánchez. Muchas gracias, Oscar. Buenos días, muchas gracias. Oscar, ¿puedes decir unas palabras de qué piensas de la importancia de este proyecto, que es un proyecto manejado por la comunidad para combatir rumores en los tiempos duros que vivimos de pandemia? Quizás me dirijo directamente a la comunidad. Aquí en este abrigo no hay ningún chismoso, ¿verdad? No, ¿verdad? No hay chisme. No hay gente que miente, ¿verdad? ¿Y eso cómo le impacta a ustedes cuando hay gente chismosa? Como decía Lucas antes, el chisme en una situación normal quizás no haga tanto daño. Sí hace daño, digamos, a la cohesión, a cómo ustedes se pueden integrar. Pero en tema, cuando viene una pandemia, el chisme inclusive puede causar mucho daño. Entonces, este programa que está hecho por ustedes, que va a ser divulgado por ustedes, que identifica las preocupaciones que ustedes tienen, sirve para evitar los chismes. Y mucha gente chismosa no lo hace por mal, lo hace porque hay ignorancia o no tiene conocimiento de lo que está pasando. Entonces, estas pequeñas podcasts, estos pequeños programas que se van a emitir, van a entrevistar a expertos en diferentes temas, tanto en salud como en refugio, como en temas migratorios, como en temas de trabajo. Y la idea es que ustedes, en estos pequeños programas, puedan enviarlos también a sus familiares en Venezuela o en otras partes de Brasil, para que ellos y ellas también tengan esta información. Supongo que cuando ustedes llegaron aquí, ya tenían pleno conocimiento de cómo era la situación en Brasil. No. Bueno, pues la idea es que estos programas, ustedes también, pueden socializar, concientizar a la gente que está pensando en venir a sus familiares, para ver los riesgos y las necesidades que tienen en el trayecto aquí a Brasil. Solicitar asilo es un derecho, es un derecho de todos los humanos. Entonces, a pesar de que la frontera está cerrada, eso es un derecho que no se puede vulnerar, o no se debería vulnerar. De todas formas, sabemos que mucha gente está llegando aquí a Brasil a través de trochas y eso implica una serie de riesgos. Entonces, la idea es que ustedes puedan informar, informar a sus familiares también de esos riesgos. Así que yo estoy muy orgulloso, gracias a Lucas, gracias a las colegas de APSI que han impulsado este proyecto. Y la idea es que pronto este proyecto no sea reconocido a través del ACNUR o a través de APSI, sino los propios refugiados venezolanos que están aquí en los abrigos. Que sean ustedes, tengo aquí gente profesional en el área de comunicación, mucho mejor que yo. Entonces, poco a poco, con el apoyo todavía de APSI y del ACNUR, en aspectos quizás técnicos, pero ustedes tienen que apropiarse de esta radio. Esta radio es suya. Esta radio tiene que responder sus preocupaciones. Así que les invito a que continúen con esta labor, que la haga muy exitosa. Quizás algún día podamos ver la radio por todo Brasil, podemos ver la radio también, haciendo programas de interés para los compañeros, los familiares que todavía están en Venezuela. Entonces, muchas gracias y bueno, es un orgullo para mí estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Oscar. Más una pregunta. Tenemos aquí una bicicleta también. Cuando estábamos discutiendo, al inicio del proyecto, que queríamos también traer el sonido de la radio para personas discapacitadas, personas que tienen problemas de accesibilidad, sobre todo en el abrigo Pricuma, también manejado por APSI. Entonces, ¿cómo fue esta idea también de la bicicleta, de traer la información? Porque queremos que la información llegue a todos también. Y sabemos que los medios digitales son un camino, pero no es el camino que llega siempre a todos, ¿sí? Sabemos que, bueno, aquí no es el caso tanto en este abrigo, pero en Pricuma, donde hay gente con discapacidad, no pueden acercarse necesariamente a donde estamos proyectando el sonido. Entonces, la idea es que esta bicicleta pueda circular en las áreas donde puede circular, emitiendo también esos programas, ¿no? Eventualmente puede ir a otros abrigos, otras áreas donde no hay cobertura, y la idea es que puedan escuchar. Yo todas las mañanas vengo en bicicleta y me encuentro con todos los venezolanos que vienen para trabajar, y cada uno lleva a su parlante escuchando música llanera o salza. Entonces, yo creo que va a ser un aporte para divulgar la información, sobre todo para los más vulnerables. Seguramente. Muchas gracias, Oscar. Muy contento de recibir usted aquí. Y ahora también quería invitar Camila para hacer una palabra con Eli. No, Camila. Eli, muchas gracias. Gracias. Cuando digo que es sorpresa, es sorpresa mismo. No habíamos avisado a él sobre eso, no. Eli, estamos en la gestión de los abrigos hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que hablamos sobre tener una comunicación de mayor calidad, una comunicación que atinja más personas, que sea, lo que hablamos, justa y balanceada. O que es para a AVC poder implementar este sistema de som y esta rádio dentro de los abrigos? Entonces, buen día a todos, primero. Antes de responder a su pregunta, Camila, yo quería parabenizar a ustedes, a todos que, vamos decir así, que tuvieron esta idea, este sonho, y principalmente a nuestra equipo también que se envolveu, a la equipo de Aquinur, pero principalmente a ustedes de la comunidad que acreditaran en este trabajo que están aquí, que están aquí hoy con esta camisa blanca, que ya vinieron aquí en la mesa, que ya escuchamos aquí en las cajas de som. Entonces, yo parabenizo a todos. Meus parabéns. Pero respondiendo, Camila, este sonho, desde que llegamos aquí, en 2018, yo me acuerdo, en el Jardín Floresta, hablábamos que necesitábamos de una rádio, porque, con todo el avance de la tecnología, a rádio no morreu. A televisión está en decadencia, pero a rádio no. A rádio es el instrumento más democrático de comunicación, no hay otro, ni la internet es. A rádio es impresionante. En las comunidades populares del Brasil, el papel de la rádio comunitaria es una cosa impresionante. Lo que ella trae de beneficio para las comunidades. Yo trabajé mucho en comunidades. Y es impresionante el apoyo y ayuda que esta rádio trae. Y yo creo que aquí no va a ser diferente. A gente va a... Esos momentos difíciles que a gente vive, de información, até a tecnología hoy trae a información muy rápida, como Oscar, aquí, en la conversación con Lucas, esa información, los fake news, etc. Y a rádio viene mucho en ese sentido, de traer las cosas balanceadas. Es eso mismo. Este proyecto acontece por una fuerza de voluntad, una reunión de varias organizaciones que están aquí siendo representadas. Quiero agradecer mucho a tenente da UORTO, que pasó con nosotros en los abrigos, para ver el sistema eléctrico, para ver como podíamos instalar estas cajas de som. Muchas gracias. Voy a pasar el micrófono aquí, entonces, para el Lucas otra vez. Aguardamos el Arnon venir aquí para hablar con nosotros. Ok, listo. Gracias, Eli. Gracias, Camila. Bom dia. Muito obrigado. Bom, gente, gostaria agora de convidar a pessoa da FT também, nosso querido capitão, para vir aqui dar uma palavra para a gente. Muito bom dia a todos. Bom dia. O capitão Caio Ribeiro, ele faz parte do D7, que é a comunicação social da Operação Acolhida. E queria muito conversar um pouquinho com você, saber também, para você, como é essa ferramenta de comunicação agora, na comunidade, né? A gente tem tantas ferramentas de comunicação nas organizações, mas o que você vê de desenvolvimento, expectativa dessa ferramenta tão importante para a comunidade? Sim. Um dos projetos que a gente tem aqui é um programa de rádio que já existia da Operação Acolhida. E esse programa de rádio, ele era direcionado para o pessoal que já morava aqui em Boa Vista antes do pessoal chegar, para explicar o que realmente acontecia. Porque, há muito tempo atrás, era muito fácil você controlar a informação. Hoje em dia, temos Instagram, temos WhatsApp. Então, o editor do jornal, ele não pode mais escolher não publicar uma notícia. A notícia chega. E quando os venezuelanos chegaram, existia um rumor que estava sendo dado uma, vamos dizer assim, uma preferência aos venezuelanos antes do público local. E, através desse programa de rádio, quem cuida desse programa de rádio é o Tenente Luiz, que está ali, a gente conseguiu quebrar esse rumor, essa mentira. A gente conseguiu mostrar e qual foi a arma que a gente usou para quebrar a mentira. Foi a verdade. E, aqui, eu tive uma surpresa muito legal quando eu cheguei aqui, porque o Lucas já tinha falado comigo que tinha os próprios abrigados que iam trabalhar na rádio. Mas, na minha cabeça, eu tinha outra fotografia. Eu tinha uma fotografia de pessoal muito mais velho. E eu cheguei aqui, eu vi que a faixa etária de vocês é muito mais jovem. E eu fiquei muito feliz com isso, porque vocês são o futuro. O jovem é o futuro. E vocês têm uma responsabilidade muito grande, que é essa responsabilidade de trazer a verdade para os refugiados. E eu só dou um conselho para vocês. Assumam esse compromisso com a verdade. Mesmo que a verdade seja algo que o pessoal não gostaria de ouvir. Mas tragam sempre a verdade. Essa que é a verdadeira missão de vocês. Porque, se vocês não trouxerem a verdade, vão chegar as mentiras, vão chegar os rumores. E vocês vão perder a confiança. Entendeu? E para os outros que estão aqui, para os abrigados que estão aqui, confiem no pessoal. Porque esse pessoal que está fazendo a rádio, a rádio é de vocês. Alguns foram selecionados, trabalham dentro da rádio. Mas todos podem contribuir com a rádio trazendo dúvidas. Então, se está surgindo algum rumor, alguma dúvida, traz para o pessoal que a ideia da rádio é justamente essa. Muito bom. Muito obrigado por suas palavras, capitão. Vocês veem só, né? A gente está fazendo aqui um trabalho interno no abrigo. Mas, fora, a Operação Acolhida também está trabalhando com combate de humores aos cidadãos de Roraima. Então, é um trabalho de busca da verdade que está em todos os lugares. E agora, aqui, dentro do abrigo. Bom, gostaria de chamar novamente a Camila para falar com o Arnon, coordenador do abrigo Rondon 3, o maior abrigo da Operação Acolhida. Sejam bem-vindos e lhes convido a tomar o microfone mais uma vez. Arnon, obrigada. Arnon, a rádio está começando aqui em Rondon 3. E o grupo de rádio, as pessoas voluntárias, elas vêm aqui do Rondon 3. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer, agradecer todo o apoio seu e de sua equipe para poder implementar o nosso projeto aqui nesse abrigo. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Bom dia a todos, a todas também. Eu acho que a rádio, hoje, tem uma projeção muito significativa. Não só para a Operação, mas também para todo o estado de Roraima. E a ideia, pelo menos a concepção que eu tenho sobre essa rádio, é de aproximação. Eu acho que as pessoas, utilizando essa ferramenta, se aproximam cada vez mais. Sobretudo agora, que estamos vivendo em um cenário pandêmico, em que exige esse distanciamento, infelizmente. Mas eu acho que a rádio está aí para isso, para aproximar as pessoas cada vez mais. E eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem, viu, Camila? Obrigado a você, obrigado ao APNUR, obrigado à AVSI também por essa iniciativa. E todo mundo só tem a ganhar com essa ferramenta. Anon, o que você diria para o pessoal aí que quer, da comunidade, que quer levar dúvidas para o grupo de rádio e para o grupo de rádio? Uma mensagenzinha da coordenação para a galera que está colaborando. Gente, as portas estão abertas. O coração de Camila também está sempre aberto, né, Camila? Então, por favor, para qualquer eventualidade, para qualquer dúvida, para qualquer informação que vocês gostariam de compartilhar, busque a Camila, busque a equipe dela. Estamos aqui para isso, tá bom? Obrigado. Obrigada a você, Arnon. Até mais. Lucas. Boa noite. Valeu, obrigada. Bom, muito obrigado a todos os convidados. Acho que agora a gente pode considerar que a rádio está oficialmente inaugurada, né? Exatamente. E como a rádio é informação, mas também arte e entretenimento para as pessoas que estão aqui hoje, eu quero convidar a nosso artista, Erasmo, para vir aqui, porque Erasmo é rapper, ele canta, ele tem discos já gravados em Venezuela e fez alguns versos sobre a nossa rádio. Então, vou pedir que nos cante um pouco. Ok, ok. Este, vou estar de pé. Ok. Ah? Quer dizer, está de rádio ou não? Não, não, está de rádio assim. Vamos a falar sem ritmo. Para que vejam que está lento. Este... Esta letra é escrita de minha parte e da parte da rádio. Espero que goste. E diz assim. Ok. Aqui na rádio te ponemos ao dia. Rapidamente para que não caiga em rumores. Aqui traemos o que vocês pediam. Entrevista, saúde e um start de locutores. Esta é a voz dos refugiados. Dando a notícia para que estén claros. Um saludo a todos os meus irmãos. Brasil, Venezuela, agarrados de la mão. Não, uma buia. Ok. Muito obrigada. Graças, Erasmo. Muito obrigada a todos que estão aqui. Declaramos oficialmente inaugurada a rádio La Voz de los Refugiados. Obrigada, Eduardo. Eu sei que você está escutando a gente daí. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada a todos. Eu quero saber o que é o que acontece. Algo me parece raro quando chego a casa.